Aquí ahora está, y don Carlos me dijo que es vieja, ah, ya está uno venido. Vamos a chequearlos, vamos para venirnos a cortar otro rato o mañana. Está bonita esta montaña. Hola, ¿tienes un manito aquí? Hola, ¿no te quería platicar? ¿Qué le quiere decir, pues? ¿Solo con ella? Ah, pero yo como aquí me va a costar porque yo no la dejo. No, no es como acá que iba a pasar. Y yo, hoy ya anda pues, ya como ya anda con la uva, ¿te se acuerda, Laura? Sí. Me dijo que aquí iba a haber una bicha que tenía un cuerpo de siren, que tenía no sé qué, y la despreció usted. ¿Usted se acuerda, verdad? Sí, me acuerdo. Ay, el olvidado, lo típico, que es de los hombres, que le olvida de las cosas. Pues sí, la única que iba a platicar. Ah, un poco de... Ay, nada me quiere ver, ¿qué le quiere decir? ¿Qué le quiere estar aquí? Pues sí, no me puede estar. Yo no me... ¿Cómo? Yo voy a platicar con ella. Bueno, pues platique, pues. Diga, pues. ¿Qué quiere platicar, mamita? Quiero platicar. ¿Qué tío le está diciendo que quiere platicar? Ya lleva como tres horas, dijo, platicar, platicar, y no pasa ahí. Como aquella vez estuvimos platicando. Oiga, el mismo platicar. ¿Aquella vez que me dijo que iba a ver a una cipota? No, aquella vez que dijimos que iba a pasear. ¿En un caso viejo? No, no me acuerdo. Ni se acuerde. Ni se acuerde, porque de lo que tenga lo bien claro fue de lo que dijo que iba a ver a aquella muchacha, que estaba bien guapa. Sí, 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 sí. Ni se acuerde. Solo acordame de eso. Ni se acuerde de la muchacha. Ni se acuerde de la muchacha, que iba a ver. Sí. No se haga. Ah, que a ver, que le dije que iba a ver. No se haga. Ajá. Sí, ella. Es una amiga a mi y ella. Amiga se le llaman ahora. ¿Cómo? El... Amiga le llaman. Amiga. Sí, no le dije que ver una muchacha ahí, va. Ah. Le dije... Y me lo sigue diciendo. Que se lo sigue repitiendo. No, laurita, pero usted sabe que... No se le encima, pues. Ay. Tampoco, hija. Tampoco, hija. Guarda la distancia. Pase adelante, me puedo platicar solas con ella, a solas. Ay. No, platicar solas con ella. No, platicar solas con ella. ¿Qué es lo que me quiere decir? A solas. ¿Verdad que yo no le hago estorbo? No, no, laurita. ¿Vas? Laurita. Me dijo estorbo. Pues sí, madre. Y atrevió a decirle a una hembrita estorbo. Ay, Dios, papito. Ay, ya fracasó. ¿Está oyendo? ¿Cómo tratan las mujeres? De estorbo. Pues sí, laurita. Ay, yo de estorbo le serví cada vez. Pues te iba. Sí, pues como y las mujeres como de estorbo. No, laurita. Que nunca. Ya está la tortilla. Laurita. Ibas a estar tiendo. No, laurita. No, laurita. No, laurita. No, laurita. ¿Por qué no empieza? Que es lo que me quiere decir? Sí, de un solo al grano. Vaya. Porque ando en los ajacumis. Todavía no le digo. Todavía. Se le olvida el parece de él. Se le olvida las cosas. Pero vean que no se le ha olvidado cuando estuvo con esas dos cosas. Otra muchacha. Ajá. Y además le tira picarazo. A platicar venía de un negocio con ella. Sí. Negocio. Le llamaban a los novios y todo eso. Negocio, eh. Qué bonita va laura. Sí, qué bonita. Sí, qué bonita. Sí, ni si. Pero no. Qué loca. Negocio. Negocio. Negocio era. Negocio era. Negocio era. Siente calor usted. No, yo frío. Siento. ¿Y usted? También. ¿Verdad? Qué calor va a ver. Siempre el calor de los verdes negros que lo están derrotando. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Por favor déjenme platicar con ella. Y no la estoy dejando, pues platique. Dejamos. Y por qué cada día a mí me dejó ahí plantada. Platicando yo sola. Me dijo que mejor se iba a ir porque iba a ir a ver a una muchacha. Ay, quiere más. No, pero... Quiere ensalada o solamente el planto de comida. Jajaja. Jajaja. Usted me dijo que iba para... No sé para dónde me dijo. Para acá. Para acá. Yo por eso dije yo. Pues le iba a dejar aquí. Créale, créale hombre. No se compara. Ya, ya, ya. Nada se parece a la que tengo. Si me han hecho metiche unas diez veces es poquito. No hay tapos de metiche. Pues sí, sí, yo se lo yendo. Estoy diciendo que acá yo le estoy mandando su boca, pues. Dele, dale. Que yo se lo oigo. El amigo Kel, que yo tengo, verdad, Mari. Mari, el amigo Kel. ¿Cómo se va a comparecer? No, ese amiguito que tiene usted. ¡Qué nombre mundial! ¿Tiene ese? ¿Cómo se va a comparar con Kel? ¿Usted por qué no me conoce? Ni lo quiero conocer, yo guarde. Jajaja. ¿Para qué va? Estoy bien como ando. ¿Para qué voy a querer un amigo así? De ese tipo. Bueno. ¿De qué tipo? De esa calaña, pues. De esa calaña, pues. Calaña, sí. ¿A usted también? Bueno, y esperando a la sepota que ya está aquí. Que la mire como aquí. Y eso está haciendo, buscando flores. Anda, busca, está alineando. Jajaja. Jajaja. Mira, pues la mirada que ve. Me quisiera tragar. Vámoslo. No sé que me le quiera hacer eso. ¿Y sabe? ¿Ya voy a verlo otra vez ya? Sí, cuando solo veslo, ¿verdad? Como que molesta la vista. Yo no le he hecho nada malo. Porque el amigo que yo tengo, él sí, él, él sabe respetar a las mujeres. Me respeta ahí. Sí. Sí. Hasta como. No la respeto. Y respeta a mi amiga también. Sí, es el que me quiere. No. No. No, no se hace. Pero la respeto. La respeto. Sí, queriéndole a la pobre ahí. No, que yo soy la amiga de ella, ah. Vámonos. Vámonos, ah. No la juntemos con esa persona. Ah, ella sigue esperando a su amiga. Espérenla. Espérenla. Sentadita, que ya le va a llegar. Ah, qué vieja que es. La laguita. Ay, de la laguita. ¿Quién será ese amigo? Tanto que quería platicar con él y ella sale con él. Y eso, amigo, que tiene aquí. ¿Quién será ese? No le parece feo. No. Yo lo veo demasiado de feo. Pero una cosa que le diga feo, feo. No sé. No, no. Yo digo que no. No me vaya a decir que le gusta. Después de todo lo que le estuvo diciendo, cómo me maltrató a mí. Es verdad. Sí. Sí, no, hombre. La laguita. Y hoy usted me vaya, para que me vaya a venir a decir que le gusta, Laura. Ay, los ojitos. Cómo le brillan. ¿Quieres ver? Le gusta, Laura. Tal vez. No, Laura. No creo que tenga esos gustos tan malos. Porque si usted dice que está feo, feo. Demasiado de feo. Para mí, no. Ah. Entonces todo lo que le dijo era de mentira. ¿De qué le va? ¿De qué le va? Ay, que ya no. Ay, no. ¿Qué? Laura. En su propia cara le dijo que había ido a ver a esa bicha. Es verdad. A esa muchacha. Y todavía usted dice que siente algo por él. Sí, es verdad. Pues sí, no. En mi propia cara él mismo me lo dijo que a ver una muchacha iba. Y aquí no es que alguien lo invente. A usted propia se lo dijo. Esas son palabras propias de él. Sí. Ah, y todavía usted. Ay, es que no es tan feo. Que yo no sé. Pero para mí sí es feo. No, no. Tal vez o no. Tal vez. Vamos otra vuelta con lo mismo. Usted en su propia cara le deja las cosas y todavía está diciendo que tal vez. Es que a usted le ha encantado. Le ha gustado. Pero no. Algo. Ah. Si me dice algo es como que me esté diciendo. Si él la oía le estuviera saltando de contento. Entonces usted solo mentiras le dijo. Me gustó a mí, ¿verdad? No. ¿Cómo va a creer? Pero es que lo que también lo calme en su familia. Ah, por eso. Piénselo bien. Cómo que va a estar bonito, Laurita. Piénselo bien las cosas. No, joló, joló. Mira. Una pedaza. Es que des水. Ah. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.